El presidente López Obrador también ya sabía que iba a ocurrir con el tema de Murillo Caram, señala, yo ya tenía información de antemano, que en Semana Santa planeaban darle pues fuga a Murillo Caram por los delitos de los 43 de Ayotzinapa. Todos sabemos que él fue parte de esta verdad histórica, más bien dicho, el fundador de esta mal llamada verdad histórica. Ya estaba desde hace tiempo afuera, lo comentábamos con don Albino. Vamos a hablar, el maestro Albino va a dar más detalles al respecto de esa situación. Sin embargo, vamos a ver al presidente Andrés Manuel López Obrador las declaraciones porque no se tragó absolutamente nada de eso. ¿Qué es lo que está pasando? Agradezco que compartan, que le den manita arriba. Un abrazo a nuestros paisanos que nos ven desde Estados Unidos. Bendiciones amigos, amigas, bonita tarde, ya son las dos de la tarde, con 35 minutos. Batalla ganada para Murillo Caram, tribunal le otorga prisión domiciliaria. Por edad avanzada y enfermedades se le liberó a este sinvergüenza. Anteriormente se había dado a conocer, vea ustedes la información que tenemos al respecto, anteriormente se había dado a conocer que la Fiscalía General de la República buscará que Jesús Murillo Caram se le aplique una pena de 82 años de cárcel por su edad avanzada, por la desaparición forzada, tortura contra la Administración de Justicia en relación a Ayotzinapa. En junio, la Fiscalía habría informado que se le atribuirían 12 años por el delito de tortura contra la Administración de Justicia, 10 años y 60 por los de desaparición forzada, al extitular de la PGR Jesús Murillo Caram. El presidente López Obrador abordó el tema desde el púlpito y señaló lo siguiente. Ellos están para defender a los potentados, a los grupos de intereses creados. Todavía está por resolverse lo de ayer, que dejaron en libertad domiciliaria, poco lo que planteabas, al exprocurador Murillo Caram. Ahí sí, es rápido, es expedito. Pero ¿cuántos hay? Miles, sin sentencia. Porque quien no tiene para comprar su inocencia, no tiene agarraderas, no tiene influencia, no tiene entrada en el Poder Judicial. El pueblo raso, nada más los de arriba, buenos despachos, de abogados, fiscalistas, penalistas, muy buenas relaciones. Pero más, no solo es lo material, es que hay una identificación. Bueno, el presidente López Obrador señala que Norma Piña y su séquito de ratas se sienten identificados, son de la misma ideología a bordo de ese tema. Y ahora yo me pregunto, Albino, ¿dónde están? Qué casualidad que liberaron a Jesús Murillo Caram, uno de los responsables directos, ya sabemos quién es el orquestador número uno, ¿no? Uno de los, de las mentes detrás de esta situación y resulta que tras la liberación de Murillo Caram no hay ninguna manifestación. Se fueron a la fiscalía, erróneamente, Vidulfo Rosales llevó reventadores a la fiscalía porque le enojaba que no hubiera justicia. Y así como tiraron la puerta de Palacio Nacional, los reventadores que vayan a la casa de Jesús Murillo Caram, digo, Ah, no, se me olvida, Albino, esos, esos sí son de temer, no se andan con jaladas, nada de que voy a apagar la puerta, no, me pagas con tu vida, te aviento en bolsas, te quitamos tus extremidades y muchas otras cosas más. Es la hipocresía, Albino Córdoba. La lucha, si bien es justa, el proceder del abogado pedorro, pues estuvo muy mal. Por eso dice el presidente, vamos a hablar con los papás, que vaya Vidulfo y que le tire la puerta de la casa de Jesús Murillo Caram, que lo haga. Y ahí vamos a creer que es verdad que hay una inconformidad, Albino, porque, y que vaya también a tirar la puerta de la casa de Norma Piña porque ella también es responsable directa, Albino. Te saludo con mucho gusto. Hola, Iber Alejandro, amigas, amigos, un placer saludarles. Es un tema donde la gente, el pueblo se harta de estas decisiones en las que prácticamente le dan la libertad a Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la república, él, le llamaron en su momento el procurador cansado, porque cuando ya no halló qué decir de aquella mentira histórica, entonces se cansó y dijo, no pongan a otro. Junto con Tomás Cerón de Lucio, son los que más conocen de lo que pasó en Iguala, en aquella noche, de los 43 estudiantes de la Isidro Burgos. Saben perfectamente lo que pasó, están acusados de tortura, los dos. Son acusaciones graves y lo dejan que ya se vaya a su casa porque ya está grande. Este personaje ha estado fuera de la cárcel desde el año pasado, para que usted esté enterada, enterado. Este Murillo Caram, desde el año pasado está en el hospital de Tepepan, a donde lo llevaron para tratarlo de un problema cardíaco. Tiene otras complicaciones, pero es responsable. Le dieron la prisión domiciliaria, que en el terreno de las simulaciones, ya váyase, ya váyase, don Jesús, porque ni siquiera pierden su respetabilidad, los pillos. Esto es lo que indigna al pueblo. A ver, yo quiero ver lo que ahorita decía Iber Alejandro. A ver, Vidulfo, lánzate a la Suprema Corte y hacerla de pedo. O sea, lánzate a la casa de Murillo Caram. O vamos, cuando menos a la Suprema Corte, donde le dieron la libertad, al que está ligado directamente al problema de los 43 de Ayotzinapa. ¿Por qué no van? No, es que vamos a ir a la fiscalía. ¿A qué? La fiscalía se tiene que conformar. Porque eso es lo único que hace el florero. Pero vayan a la Suprema Corte. Ahí se gestó esto desde Semana Santa. Ahí no quieren ir. Esos abogados pedorros, huisacheros, les diría el presidente. Es que es indignante. O sea, es cierto. La justicia tiene doble rasero. Uno para los potentados, como Murillo Caram, que se volvió milloneta cuando usted vio la residencia, cuando la detuvieron. ¿Y dónde están los padres de familia? Están entrones, están organizadores de marchas, reventadores, tumban la puerta de palacio, se sienten chingones. Ya dejaron libre al presunto responsable, acusado de estos delitos. ¿Dónde están los papás? ¿Con los tenis que les compraron, se vendieron? O sea, hay que hablar tal cual. ¿Dónde está Midulfo? Abogado huisachero, sinvergüenza. ¿Dónde está? ¿Por qué no van a la Suprema Corte a exigir justicia? No, no, a la casa de Murillo Caram no se van a parar. Debe tener hasta vigilancia policíaca. De esa policía privada, pues. ¿Qué? Ahí no. Ahora ya se les olvidó todo lo que ustedes sienten de molestia. Que es un tema muy sensible. O sea, es un tema socialmente hablando. Un tema muy sensible. Nadie lo quita de ese contexto. Pero, pues, chafiaron. Hay una frase maravillosa de Ernesto Guevara. Quizás usted lo haya escuchado en su momento. El Che Guevara. Que decía, revolución que tranza, revolución perdida. En una alegoría, movimiento que tranza, movimiento perdido. Y esto ya ocurrió en este caso de los 43 jóvenes. Tranzaron. Perdieron. Gente que los apoyaba, los respondaba. Pero es que es increíble. ¿Cómo se lanzan contra la única persona que les ha hecho caso? Que los ha atendido. Que ha estado con ellos. Que les ha ayudado. Que creó grupos interdisciplinarios internacionales. Que ha hecho todo para que salga a relucir la verdad. ¿Cómo le muerden la mano? Cuando el presidente habló del tema dijo. Pues es que hay intereses políticos de por medio. Cierto. El calor político. Porque bueno. A ver. A ver, Bidulfo. A la Suprema Corte. Señores padres de estos muchachos. A la Suprema Corte. Ya los chingaron. A ustedes. No al presidente. ¿Qué? ¿No hay reacción? ¿O les tiembla? Ja, 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 ja. O. Hoy hay un acuerdo en lo oscurito. Y no nos hemos dado cuenta. ¡Hablen! No se queden mudos. Porque esto de guardar silencio. Este silencio es cómplice. Entonces. Con el presidente muy bravos. Y con los prianistas que dejan salir al presunto responsable. Uno de los que estuvieron ahí cercanísimos a todo esto. Es más. Fue el que declaró que el basurero de Cocula. Había sido el destino de los muchachos. Con toda falsedad. Fue demostrado científicamente. Ya lo dejaron en su casa. Que todavía está internado en el hospital de Tepepan desde 2023. Él ya no estuvo en la cárcel. Lo saben bien. Ahora. Esta medida. Se puede. Impugnar. Creo que el presidente la va a impugnar. Creo que a través de la fiscalía. Y ahí se tiene que mover. Tiene que mover el trasero. El personaje este. ¿Cómo se llama? Gers Florero. Que le encanta hacerse pendejo. Y que le gusta no hacer nada. Yo pregunto. Vidulfo. Tan bravo. Tan. Así. Reclamando. Y la. A ver. ¿Dónde quedaste? ¿En qué quedó eso? Vidulfo. Abogado. Huizachero. Transero. Bueno. Para nada. Y creo que les debería dar pena a los padres de los jóvenes. Su causa es justa. Pero. Pues. Creo que los engañó la bruja. No. Pudieron jugarla. De. De peor manera. Transaron. Y el que tranza. Pierde. En los movimientos sociales. Es así. Es una máxima. Desde hace muchos años. Iber Alejandro. Pues así es Albino. Lamentablemente. Hay quienes se venden por unas monedas. O sea. Y. Es obvio. Que el movimiento. Por aquí. Si es que estás diciendo mentiras. De los cuarenta y tres. No estoy diciendo ninguna mentira. El presidente López Obrador. Lo dijo. El presidente. No miente. No roba. No traición al pueblo. ¿Qué dijo el presidente? Voy a hablar con los padres. Porque la lucha es justa. O sea. La lucha es justa. La mentira. Esa la dijo Murillo. Caram. Si tú interpretas mal mis palabras. Pues adelante Albino. Pero sí. Entendemos que quieren venir a reventar. Que se encabronan. Porque están de parte. Del abogánster. El abogánster. Fue el que hizo todo el desmadrito. Pues si ese ya no es mi culpa. Ya no es mi culpa. Ya no es culpa ni del presidente. Ah. Porque por eso. También hay que decirlo. Con esta liberación. Pues. Prácticamente. Ensucian. Toda la labor. De cinco años. Del presidente López Obrador. Y eso no es mentira. Ustedes lo pueden corroborar. Gracias. A. Murillo Caram. Y síganle. Síganle. Esta es. La verdad. Si ustedes. Quieren creerle. Al abogado. Pues adelante. Yo. Repito. No estoy en contra. De esta lucha. Tan justa. El presidente la apoyó. Pero es cierto. Que cuando el malagradecido. Se olvida a quien lo ayudó. La miseria. Le refresca. La memoria. Y eso. Pues lamentablemente. No lo va a pagar. Bidulfo Rosales. Él no tiene hijos desaparecidos. ¿Eh? Se lo dijo en su momento. Manuel López Amartín. Él no tiene hijos. No puede sentir. Lo que sienten los padres de los 43. Es cierto. Pero. Quien termina pagando todo eso. Es precisamente. Los padres. De los 43. Que es lamentable. Que no se desea. Pero que. Esa es la realidad. De la. De la situación. Y yo no puedo tapar. El sol. Con un dedo. Y tampoco le puedo decir a usted. Que opinar. Y que no. Entonces. Esta es la parte. Que pues. Puede generar confusión. Pero lo cierto. Ahí están. Los datos duros. Ahí están. Norma Piña. Se vendió. Liberó a este canijo. No hay mayor sorpresa. Simple. Sabíamos. Que eso iba a ocurrir. Y en el. Y en justa medianía. Pues. Los que terminan pagando. Toda esta situación. Albino. Pues lamentablemente. Que no quisiéramos. Que tampoco lo decíamos. Fueron los padres. De los 43. Albino Córdoba. Sí. Sí. Este. Quien diga. Esas barbaridades. No está enterado de la verdad. No está enterado de la verdad. Porque cuando te liberan. De manera. A tu domicilio. Es como te liberaran. De estar en la cárcel. Estar en la cárcel. Por un delito cometido. O por ser presunto. Responsable de esos delitos. Ya si se quieren engañar. Es asunto de estos personajes. Pero. No. No. Estamos hablando con la verdad. Lo que está pasando. Lo que sucede. ¿Por qué no van y reclaman con Norma Piña. A la Suprema Corte. ¿Por qué no? Ahí si les tiembla. Ánimo Iber Alejandro. Y pues bueno Albino. Vamos terminando esta transmisión en vivo. Agradezco a nuestros paisanos. Nuestros moderadores de este lado. Tenemos a Tere Herrera. Al buen abseriano. A Tomás Fez. Y a todos. Un saludo. A Flor Vargas. A Darío Villarreal. Y a todos los que comentan. Y agradezco muchísimo. La participación del maestro Albino Córdoba. ¿Dónde te podemos ver? Más al rato Albino. Pues voy a estar en ACM Canal 54. Ya saben en vivo a las 4 de la tarde. Por ahí los espero. Un saludo a todos nuestros paisanas y paisanos. Un abrazo. A toda la hermosa República Mexicana. Nos vemos. Hasta la próxima.